El Evangelio cambia la realidad, el Evangelio cambia las vidas, para bien y para siempre, el Evangelio cambia la tristeza, la convierte en voz, cambia las familias, las comunidades, está cambiando nuestra nación, la mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela, el Evangelio cambia. El Evangelio cambia. Quiero hablarles en esta mañana sobre El poder sobrenatural Del lenguaje de Jesús Hay un poder sobrenatural En el lenguaje de Jesús Y usted y yo tenemos que hablar ese lenguaje Diga conmigo yo voy a hablar el lenguaje de Jesús El lenguaje de Jesús es que todo lo podemos en Él Usted y yo tenemos que tener el lenguaje de Jesús Y hay un poder en ese lenguaje Hay un poder en lo que Jesús Ha dicho Porque el lenguaje de Jesús es el de su padre Dije que el lenguaje de Jesús es el de su padre El lenguaje de Jesús es sí y amén Alguien está escuchando sí y amén No hay algo solamente que no sea de provecho para tu vida Pero todos aquellos que puedan estar alineados en la voluntad de Dios Van a recibir un sí y amén De Jesús cuando le pida algo El poder sobrenatural de Jesús en su lenguaje Esta mañana ese vocabulario tiene que estar en tu boca Ese lenguaje tiene que estar en tu boca Esa palabra tiene que estar en tu boca Déjame decirte algo de una vez a ver si entramos en el calor Pero sabes muchas de las cosas que suceden No es O que nos suceden en la vida No es Por lo que A Dios Por lo que el diablo haya hecho en contra de tu vida Muchas bendiciones no vienen aún Por lo que Dios haya dicho a favor de ti Todo lo que venga a ti Va a venir primero porque Por lo que tú declares Porque me dice la Biblia Cerca de ti está la palabra en tu boca Cerca de ti está la palabra Así que Dios te va a dar lo que tú declaras Y yo no sé pero usted y yo tenemos que tener un lenguaje de poder Un lenguaje de gloria Un lenguaje de victoria ¿Dónde están los que pueden hablar? Un lenguaje de victoria A pesar de que el mundo diga crisis A pesar de que Venezuela diga crisis Nosotros decimos Cristo Comienza por Cri pero es muy diferente Una es crisis y la otra es Cristo Hay un lenguaje diferente en ti Tiene que haber un lenguaje diferente en nosotros El lenguaje sobrenatural De Jesús Tiene que estar en nosotros Hay un poder en la palabra Como dice la canción que tenemos del ministerio Hay un poder que es sin igual Que sabe hacer o que hace lo que parece imposible Y como se va a hacer posible Cuando haya alguien que le crea Porque para el que cree todo será posible Y Dios hará lo imposible Para Dios no hay nada imposible Pero para el que cree todo es posible Y yo tengo una frase que siempre la digo Porque mucha gente tiene fe ¿Cuántos tienen fe acá? El asunto es que para mí existen dos tipos de fe Para mí existe la fe incrédula Es que hay una fe incrédula Porque es que hay gente que están tan seguros Que no van a recibir la bendición Hay gente que están tan seguros Que se van a enfermar Hay gente que están tan seguros Que el negocio no le va a salir bien Eso se llama una fe incrédula Pero hay una fe verdadera Hay una fe que cree Hay una fe que cree Dije que hay una fe que cree Y usted y yo tenemos que tener esa fe que cree Y la fe que cree es aquella que Jesús dijo Que el que la tuviera como un granito de mostaza Y ese granito de mostaza Se puede colocar en la palma de la mano Y casi ni se ve Pero dice la Biblia que cuando se siembra Y luego esa semilla crece Viene a ser el árbol De las legumbres más grandes Donde las aves vienen y hacen sus nidos Y donde aún puede dar sombra Esto quiere decir que si la fe Por muy pequeña que sea Aunque sea muy pequeña Como dice la canción de nuestro apóstol Tú no necesitas tanta Dile que tiene a tu lado Tú no necesitas tanta Usa la que tienes hoy Fe, fe, fe Solo un poco de fe La fe que Dios quiere que tú tengas Es la fe de creer No es la fe incrédula Usted tiene que salir esta mañana Aleluya Diciendo cuántos son Y cuántos me tocan pastor ¿Dónde está el diablo? Porque mi espada quiere estar limpia Está lista para llenarla De sangre y demonios ¿Dónde está? Vamos Usted tiene que levantar esa fe esta mañana El lenguaje de Dios es diferente al del mundo Aunque haya la crisis Nosotros estamos en victoria Y ya estamos bendecidos Prosperados y en victoria Bendecidos, prosperados y en victoria Escúchame esto Pedro Pedro y Juan No cargaban dinero en el bolsillo Cuando venían a la puerta De la hermosa No tenían dinero En su bolsillo Pero dijo El hombre le extendió la mano Y le dijo Yo quiero Dame dinero Y le dijo No tengo oro ni plata Pero lo que tengo Te doy En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Vamos a ver Cuantos pueden decir En el nombre de Jesús Recibo todo lo que necesito Recibo todo lo que necesito Los cielos se abren para tu vida En esta mañana Todos los cielos se broncen Se rompen Y los cielos del reino de Dios Son abiertos para ti Porque usted y yo tenemos que decir Venga a tu reino Venga a tu reino Estoy tratando de comenzar el mensaje Pero no he podido No mentira Ya comencé Venga a tu reino Salva a tu reino Y cuando usted y yo decimos Venga a tu reino Usted cree que el reino es miseria Usted cree que el reino es todo Todo sin excelencia Usted cree ¿Dónde están los hijos del gran rey? Si mi padre es un rey Dime quien soy yo Yo no sé de quien tú eres hijo Yo soy hijo del gran rey Príncipe real Vestido de justicia Estoy hablando del lenguaje del reino Estoy hablando del poder Sobrenatural del lenguaje de Jesús Porque Jesús tenía un poder Grande en su boca Usted dirá Pero es que Jesús es el hijo de Dios Él tenía la autoridad O Él tiene la autoridad No, 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 no Él también nos ha dado el poder a nosotros Recibirá el poder Recibirá el poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Pues recibe el Espíritu Santo En esta mañana Para que deje de llamar a la crisis crisis Y llamar las cosas que no son como si fuese Alguien puede llamar las cosas que no son como si fuese Denle el aplauso a Jesús Espíritu Santo de Dios El poder sobrenatural del lenguaje de Jesús Él tiene una palabra poderosa para ti esta mañana Usted necesita comprender que la Biblia Que la Biblia es un libro sobrenatural La Biblia no es un libro más como leer con Dorito Calimán No es nada de eso La Biblia es un libro sobrenatural Es una fuente inagotable Que puedes leer 20 mil veces Porque de tal manera amó Dios al mundo Y cada vez que leas Ese verso te va a saltar una revelación nueva y fresca de ese verso Diga una fuente inagotable Una fuente inagotable Una fuente inagotable Así que el libro de la Biblia O la Biblia perdón Es un libro sobrenatural Al igual que la vara que Moisés tenía en la mano La vara que Moisés tenía en la mano Tenía un poder sobrenatural El problema es que usted tiene una vara en su boca Pero solamente a veces la usamos para golpear a nuestro hermano Pero no la usamos para sacar al diablo de donde esté echando broma Ahora va a sacar al diablo de donde esté en la mano El Señor quiere que usted le hable A la circunstancia Con autoridad Porque al diablo no se le llora Al diablo se le ordena Porque la Biblia dice que los demonios saben y tiemblan Que saben y tiemblan La palabra de Dios la conocen Pero tú tienes que conocerla Porque tú tienes que conocerla El problema es Que si usted no conoce la palabra de Dios Usted no va a tener que hablar No tiene que decir No le sale nada por su boca Y mucha gente a veces decimos Señor O le decimos perdón a alguien Porque se me salió Se me salió la mala palabra No, 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 no No es que se le salió la mala palabra Es que está tan lleno de eso Que se le rebosó Y tú y yo tenemos que estar llenos De la palabra de Dios Para que se nos rebose la palabra de Dios Si tú le hablas al diablo con la palabra Crisis Aunque haya hambre Aunque la harina esté muy difícil A mí me dice la palabra Que no habrá justo desamparado Ni su simiente que mendigue ¡Pah! ¡Aleluya! Porque es mala palabra En un cristiano Y más en un maranatero Que diga no tengo No puedo y no hay Porque a mí me dice Que todo lo puedo en Cristo Que me fortalece El poder del lenguaje de Jesús Y usted y yo Tenemos que usar ese vocabulario de Jesús Jesús también nos enseñó Que en esta carne Podemos hacer cosas poderosas Que podemos soportar la tentación Porque usted y yo Tenemos que Hablar el mismo lenguaje Si Él está en nosotros Amén Porque Él está en nosotros Dígale está en mí Diga Él vive en mí Diga la vida que ahora vivo La vivo por la fe Jesucristo vive Diga Jesucristo vive en mí Yo siempre le digo a mis hijos ¿Usted quiere vivir poderoso en sus vidas? Ni siquiera escúchenme tanto a mí Le digo Apréndanse las canciones De este ministerio ¿Quiere vivir una vida poderosa? Apréndase las canciones De este ministerio Te van a ministrar en la música Y te van a ministrar con la palabra Que es pura palabra Porque no ando por vista Porque no ando por lo que oigo Yo ando por lo que dice la palabra de Dios A ver y la palabra Tiene que correr como río De tu interior Tienen que correr ríos De agua viva Así que tienes que Tenemos que cambiar ese vocabulario ya Yo sé que su padre Los ha enseñado a hablar Ustedes hablan muy bien Ustedes hablan muy bien Dice un aplauso a usted mismo Ustedes hablan muy bien Aleluya Oh El lenguaje sobrenatural De Jesús tiene un gran poder Amén Y usted y yo tenemos esa vara Como Moisés tuvo la vara en la mano Allí fue donde quedé Que el problema es Que no sabemos usar la vara a veces O se nos olvida Que tenemos una vara que tiene poder Tenemos que usar la vara No para golpear Sino para bendecir Y muchas veces usamos la vara Para golpear Y no para bendecir ¿Cuántas veces no le decimos A nuestros hijos Que tú no sirves para nada? Es que yo no sé Para qué te parí Es que me arrepiento Igualmente lo puede decir el hijo Igualmente lo puede decir El esposo que tiene Igualmente Pero esas palabras Tienen peso Usted y yo tenemos que usar Esa vara para bendecir Diga Para bendecir Oh Que tu esposo está por allá Con sus amiguitos Está bebiendo En vez de decir Es que ese hombre cabezón Que tengo No me sirve para nada Estás bebiendo Con sus amigos Gastando todo el dinero Que se gana No diga No, 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 no Yo sigo creyendo Por él Hasta que lo vea Si ahorita tiene Una cerveza en la mano Yo declaro Que ese es el micrófono Que tiene en la mano Para predicarle A sus amigos Tiene que llamar La cosa que no son Como si fuese Aleluya Poder sobrenatural Del lenguaje de Jesús Altyazı M.K.